No están solos, es el lema de la campaña que le diera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo de las corporaciones autónomas regionales del país para padrinar los animales de las calles y aquellos que requieren de cuidado y alimento en centros especializados durante los días de cuarentena obligatoria, decretada por el Gobierno Nacional para contener el COVID-19. Con el fin de garantizar el bienestar y la protección de la fauna silvestre en el departamento, Corpo Caldas ha dispuesto una brigada de profesionales para la atención de emergencias con el fin de atender particularmente a aquella que se encuentra desorientada, que sea atropellada, que requiera atención urgente o de manejos inmediatos. Estos casos están siendo atendidos por la Corporación y la Policía Ambiental, comentó Óscar Ospina Herrera, profesional especializado en el Grupo de Biodiversidad y Ecosistema de Corpo Caldas. Los animales rescatados son trasladados a centros de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre, ubicados en Santa Gueda, Palestina y Victoria, donde el personal profesional y operativo los atiende las 24 horas del día. De esta manera se logra la atención oportuna a la fauna silvestre, que se encuentra en estado de indefensión como consecuencia del aislamiento obligatorio de toda la comunidad, así como la atención médica especializada y el suministro de alimento durante esta contingencia. Durante este periodo de aislamiento, que ha disminuido la presencia humana en las calles, especies como zorros, sucumbos, barranquillos y zarigüeyas han salido a las áreas urbanas. El llamado de Corpo Caldas a la comunidad es a no atacarlas y, si es posible, ahuyentarlas. Si el animal está herido, desorientado o requiere atención médica, comunicarse a la línea verde 018-096-8813 o al 123.